En Siraguato no se conoce con exactitud cuando aparece la danza del torito. Para esto carnaval significa carne y vale valor. Interpretado por excelencia de todo lo mundano. Desde tiempo antiguo en Europa, antes del descubrimiento de América, había otras manifestaciones artísticas que se fusionaron con las fiestas paganas de los pueblos conquistados. En Michoacán, la creación de los carnavales se le atribuye al primer arzobispo, que fue Don Vasco de Quiroga. En aquel entonces, él ideó un toro cubierto con un petate. A esto se le llamó toro de petate. La danza del torito de Siraguato es una variante de las festividades de Tarímbaro, Michoacán. El señor Guadalupe Mondragón, que es un habitante y danzante antiguo, menciona que el carnaval se realizaba con la ayuda de la iglesia, donde ponían una cruz en el altar y lo colocaban con roscas de pan grandes como ofrenda. Un martes antes del miércoles de ceniza, llegaban las cuadrillas de toritos para sacar la cruz de la iglesia y al final se repartían entre ellos las roscas. Se las colocaban en el cuello a los toritos. Terminando en la iglesia, se comían unas reces que habían matado antes, para después salir nuevamente a las calles y seguir danzando. Esto se realizó hasta el año de 1970. Posteriormente los cargueros y los mayordomos se organizaron de otra manera. Las cuadrillas de toritos bailaban dos semanas antes del miércoles de ceniza. Durante estas dos semanas salían a vender el torito, que era pasar casa por casa para danzar el personaje de la mula. El día lunes, el correspondiente antes del miércoles de ceniza, ya no había venta de toritos, porque iniciaban los preparativos para el martes de carnaval, siendo este el día principal de las festividades. Los toritos son trucos de árboles de salino o pino que se tallan para hacer la cabeza del toro y con varitas de parra hacen una estructura semiovalada en la parte superior y rectangular en la base, para cubrirlo con un petate y después ponerle listones de colores que se balancean de un lugar a otro conforme se escucha el tambor. El caballero o caporal, que estaba construido por unas varitas de árbol con una estructura rectangular forrada de papel color negro. La cabeza del caballo era también tallada en madera y se adapta con un mecate para poder sujetarlo a la cintura. En la parte trasera se le colocaba una cola de caballo, de verdad o hecha de hilo. Cabe señalar que la forma de elaborar el toro y el quehacer del caballero se siguen conservando en la actualidad. Los payasitos Otros personajes de esta danza representaban a los hijos de las maringuias. Estos llevaban unas guaparras y su vestuario estaba hecho de franela. Las maringuias usaban falda, enagua, blusa o guanengo, sombrero y capote. El chango viejo hacía su máscara con la piel de venado, a la que incluso se le colocaban los cuernos del mismo para darle una forma diabólica. Usaba un armadillo disecado en la mano y la sangre de los animales se la untaba en todo el cuerpo. Ya el martes de carnaval salían a las calles bailando con el vestuario nuevo. Las maringuias llevaban en una canasta con pan, pues tenían que llevarle el taco a los payasos y le cargaban una corona hollida de pan al toro. El fin de la danza se representa con el destase y muerte del torito. El destase lo realizaban los payasos con sus guaparras, mientras que se iban diciendo frases cómicas referentes a las partes que se estaban cortando ese momento como La nariz para don Luis, las tripas para Felipa, las patas para la hermana. Este se llevaba a cabo estando ya en la casa del carguero, persona encargada de dar de comer a la cuadrilla. Por cada carguero había una cuadrilla y compartían la comida sacando la carne ya cocinada al centro del pueblo y se repartía entre todos los habitantes, pues se tenía la creencia de que se tenía que comer y beber todo lo que se pudiera antes de que llegara la cuaresma, pues durante esta ya no podían hacerse estas acciones porque era pecado. Después de comer se llevaba a cabo peleas en las que el chango o viejo peleaba su animal disecado con el de otros viejos del resto de las cuadrillas, ajustando fichas o semillas como diversión. La danza era bailada exclusivamente por hombres adultos, sin embargo, desvido a la minoría de estos por la situación de emigración que existe en la comunidad, participan ahora niños, incluso en marzo del 2003 se representaron algunas niñas desempeñando personajes como los payasos y las maringuias. Actualmente, el carnaval se realiza después del miércoles de ceniza, ya estando en cuaresma, por lo que ya no se realiza ni el destase, ni la comida de reces. Esto debido a que hace 10 años aproximadamente, el jefe de tenencia utilizó esa tradición como vínculo político, en el que invitó al presidente del municipio a presenciar la danza. Así acordaron una fecha y el jefe de tenencia publicó una convocatoria para sacar los toritos en la fecha acordada. Sin embargo, a pesar de que esta danza ha cambiado algunos elementos de su organización, Siraguato sigue conservando la tradición de la danza del torito, resguardando así la tradición del carnaval en Michoacán. Es el jefe de tenencia quien indica los días en que se realiza el carnaval, dos días, y las cuadrillas ya sabiendo esto, se organizan para salir dos o tres semanas antes para vender el toro. Con los fondos obtenidos, restauran y compran nuevo vestuario para el día principal del carnaval. Además, juntan para la comida que hacen después del carnaval, ya que no se hace el terminar de bailar, sino otro día que no sea viernes para respetar la pared. El jefe de tenencia invita al presidente municipal de Citácuaro a presenciar el desfile de toritos por las calles principales de Siraguato y le ofrece una comida para después salir con las cuadrillas en desfile hasta el centro del pueblo, donde bailan para el presidente, quien posteriormente designa el ganador del primer lugar o en la mejor cuadrilla. Para hacer una descripción detallada de la organización, los preparativos de las cuadrillas para el día del carnaval, tomamos como muestra una de estas cuadrillas, en donde sabemos que ellos se ponen de acuerdo, se quedan de ver en determinado lugar para salir a hacer la venta del toro. Esto lo inician a las cinco de la tarde. Los personajes de las cuadrillas son los siguientes. Los toritos, que pueden ser de dos a tres personas, quienes los llevan. Las maringuías, que es la esposa de la mula, mamá de los payasitos. La mula, esposo de la maringuía, responsable de los toros. Los payasitos, hijos de la maringuía. El chango y los músicos, los cuales incluyen un violín y un tambor. Ya reunidos todas las personas integrantes de la cuadrilla a la hora del día acordado, se visten y salen a vender el torito. La mula se acerca al dueño de la casa, donde ofrece el toro, diciéndole Compadrito, comadrita, no compran torito. Nosotros le barbechamos, le cruzamos, le sembramos bien. Sí, compadrito, a lo que la gente responde. Sí, échenle, báilenle bien a cinco, según lo que quieran cooperar. Así la mula les indica que ya compraron el torito y les dice. ¡Órale, échenle chiles guajillos! Los payasitos se acomodan en dos filas, estas encabezadas por las maringuías, una en cada fila. La mula al centro de estas y del lado contrario, los toritos, así inician el son denominado la toreada, ya que las maringuías torean al toro con su capote y los payasitos con su varita, mientras que la mula los dirige. Otros dos sones que bailan, de los cuales no se conocen sus nombres, se bailan en forma de círculo. Los payasos forman el círculo, dentro de éste las maringuías, fuera de éste la mula, los toritos y el chano. Este último se dirige hacia la gente y le pide dinero para darle de comer a su hija, una muñeca que trae en la mano. Esto no lo dice de forma oral, sino que por medio de gestos y señas, expresa para que quiere dinero, o cuando asusta a la gente. La toreada y estos dos sones son los únicos que aún persisten en la actualidad. El resto de los sones son canciones populares como Juan Colorado, La Raspa, La Vígora de la Mar. El son principal es la toreada, ya que se entra y se sale con éste, sin embargo, entre entrada y salida, no existe un orden de sones, se bailan indistintamente. Otra particularidad es que durante los sones se gritan frases como, dice la mula, ¡Era, era, era! ¿Qué trabajo da pa' mantener a esa mula roñenta? Las maringuías. ¡Échale, torito! ¡Éntrale, éntrale! La mula, ¡Échenme ese toro! A ver qué tal soy yo. Sólo el chango y el dog y el toro no hablan. Al término de cada son se grita, ¡Era, era, era, era! como señal de que finalizó el son. Vestuario y utilería. Este vestuario y esta utilería pueden variar de acuerdo a los recursos que se recaban previos a la fiesta del carnaval. Consta de los siguientes personajes. Maringuía, la cual lleva un sombrero de palma, un trozo de popelina en forma de paliacate, una blusa de satín de cuello alto, una falda circular, puede llevar un mandil y el calzado común que se utiliza es tenis. Y en la utilería utiliza un palo aproximadamente de 30 centímetros al cual se le anuda tela de popelina o satín haciendo una forma de una banderita. El payaso, el bastuario, está conformado por un trozo de popelina de diferentes colores cubriendo el rostro con dos orificios para descubrir los ojos, una blusa de popelina, un pantalón de satín o de popelina, un calzado de uso común o tenis. Los colores utilizados son amarillo, azul, rojo y verde. Y como utilería, lleva una varita de guía en la que le colocan papel china. Los payasos representan a los hijos de la maringuía, recordemos esto. Otro de los personajes es el chango. Este personaje utiliza una máscara con una salada de un borrego, una camisa o una payera cortada con tiras de silachada de uso común, un pantalón de mezclilla cortado de la misma forma que la camisa, es decir, de silachada, y el calzado de uso común, que pueden ser tenis. Y como utilería, lleva una cadena con la que amarra a su hijo, que es una muñeca desalineada o un animal pequeño. Puede ser un animal disecado, como una ardilla o un conejo. Otro de los personajes es la mula, el cual lleva un sombrero de dos pedradas, un trozo de tela de papelina, una camisa de cuadros de uso común, un pantalón de mezclilla, y lleva atado en la cintura un mecate con la estructura rectangular hecha de varitas de árbol forrado de papel negro formando el cuerpo de la muleta. El calzado de uso común son tenis o botas, y como utilería, lleva un palo de madera tallado en forma de machete. Y por último, llegamos al torito, que es un tronco de árbol de sabino o pino de 1.15 metros aproximadamente. En la parte superior se talla la cabeza del toro, al que se le incrustan unos cuernos de vaca o de toro. Esta es la base del torito, en el cual se cocen las varas de parra en forma de arco y dos varitas cruzadas de cada lado de la base. Para formar una estructura en la parte superior, se coloca un cojín en forma de corona, para sostener el cuerpo con un costal o un petate, al que más tarde se le colocan unas tiras de papel china crepe de diferentes colores, rojo, verde, amarillo, morado, blanco y rosa, pegándolas de abajo hacia arriba sin dejar espacio. Debajo de la cabeza del toro se deja un espacio en forma de ventanita para poder ver. En la parte trasera se coloca una cola de res de verdad. Atrás de la cabeza, sobre el lomo se hace una especie de mechudo con tiras de papel china o crepe que simula la joruba del toro. es la cual se mueve graciosamente bailando. En la parte inferior de la estructura se coloca una manta para cubrir el cuerpo de la persona que interpreta este personaje. Es importante señalar que la cabeza del torito está perfectamente tallada con las características auténticas del toro, sus fosas, su hocico, del cual sale una lengua hecha de cuero, de zapatos viejos y las orejas de cuero también. Sus ojos son hechos de papel metálico o de papeles de cajetilla de cigarro que se pegan en los huecos tallados en la cabeza del toro. La persona que baila el torito utiliza ropa de diario. El torito originalmente era adornado con listones de colores como el verde, amarillo, azul, rojo, etc. que colgaban hasta el suelo. ¡Suscríbete al canal!